Música Y la Ivana Hey amigos como están, espero que se encuentren muy muy bien El día de hoy les traemos un video el cual va a ser interesante para nosotros y divertido Porque este video va a tratar sobre que pues vamos a hacer una mezcla de combinaciones De disfraces, de un típico como tradicional de Santiago Matatlán Y uno de Halloween, como están mis amigos los fantasmas y yo de viejo gulo Y pues este video va a tratar de eso, vamos a salir a las calles de Tlacolula Y vamos a bailar a ver cuál es su reacción de las personas Cuando está el semáforo en rojo en la carretera nos vamos a meter a bailar Un baile bien perrón Y pues vamos a retarnos por ejemplo que se metan a la tienda Que pidan cosas así como estamos vestidos Y a ver su reacción de las personas Como la señorita que pasó aquí Así que pues iniciemos Amigos pues ahorita ya vamos rumbo a un crucero Donde cuando los semáforos se pongan rojos Nosotros nos vamos a bailar, a bajar a bailar Vean nada más aquí está Charlie Que nos va a estar ayudando con la cámara Dani y Daisy vamos a estar con toda la actitud A ver si nos levantan la policía No creo porque pues no es nada malo Así que Charlie va a estar grabando todo lo que vayamos haciendo Así que iniciemos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.